El texto de Sara Turnen De la lectura al montaje hay una brecha grande, se hizo como otra interpretación de la obra, o es decir, más bien se profundizó en el texto, es un texto contemporáneo que se estrenó dentro del ciclo de teatro contemporáneo europeo. Es un texto bastante complejo en el sentido de que es un personaje protagónico que interactúa como con 20 personajes más, el texto tiene bastante narrativa y son cuadros muy rápidos, como muchas imágenes, de pronto es como bastante cinematográfico diría yo, aunque muy cinematográfico en el sentido de la narrativa, de que brinca de un cuadro a otro y es la problemática de una chica que sueña desesperadamente con ser una mujer encantadora y adorable. Entonces creo que la dramaturga lo que hace es que a partir de situaciones que pudieran tener una lectura un poco frívola, se vale para hablar a profundidad del tema de la mujer como objeto, del machismo, del feminismo inclusive. Y me parece que es muy interesante el texto porque más allá de tomar una postura, como que expone un abanico de cosas. Una de las cosas que la coordinación buscaba es que este texto lo dirigiera a una mujer, porque creo que es muy delicado y que tiene como muchas cosas que quieras que no, es importante que las interprete una directora, que están ahí dentro de uno como mujer, y que está bueno que se expresen desde ahí, porque es una mujer a la que los pide. La obra está cargada de símbolos, muy simbolista, para nada estamos en un teatro realista y creo que los símbolos, bueno a mí es como un tipo de teatro que me gusta mucho, porque finalmente se da como lugar a un montón de lecturas. Tiene que ver con esto, como en la posición de la mujer en este mundo, y puede ser de cualquier clase social, la cuestión del machismo la tenemos todos arraigados en todos los pueblos me parece. O sea, creo que no es exclusivo ni de México, ni de Europa, ni de Asia, ¿no? O sea, como que integrando al inconsciente colectivo y es algo que está ahí, y que termina por tener consecuencias socialmente. Una gran cualidad de la obra es que no tiene un mensaje, no tiene una moraleja, es una exposición y creo que cada quien puede ver reflejadas sus propias como actitudes o posturas frente a una situación tan esencial me parece a mí, como es el tema de la obra que tiene que ver con la feminidad, con la postura de la mujer frente a la sociedad. Hola, mi nombre es Gabriela Ochoa, soy la directora de la obra La Chica Conejita de Sara Turunen, que se está presentando en El Granero de jueves a domingo en horario de teatro hasta el 11 de septiembre.